Ay, amiga, te llamamos porque vamos a pasar todo el día jugando el reto de los 7 segundos y queremos contar con Pai. Así es que me gustan personas arriesgadas, por eso... ¡Mía, tienes 7 segundos para meter el pie en el inodoro! ¡7! Tienes 7 segundos para dejarle una nota panda que diga que es lindo. ¿Qué, tienes 7 segundos para darle un pico a Sonny? ¡6, 5, 4, 3! No puede ser. Coloridos les cuento. Yolo, Marco y Lino me jugaron una broma en el cual gastan todos mis diamantes. Y fueron 20.000 diamantes, crack. 20.000 diamantes que me costó muchísimo reunirlos. Y si quieren ver el video, tienen que ir al link de la descripción del canal de Titanes porque yo pienso que esto apenas es el principio de una guerra de bromas. Así que los reto, tienes 7 segundos ya mismo para ir al link del video del canal de Titanes y bueno, crack, yo estoy seguro que se viene la venganza y recuerden decir que vienen de parte de Yogi Titanes. ¿Viste la película o es? No, no me gustó cuando veamos el video hasta... ¡Chica, chica! ¿Qué pasó? ¡Miren este video! ¡Ah, sí! ¡Ese video es de la aventura! ¿Pero cuál es? Es un video viejísimo. Es de los... 7 segundos. Ese video a mí me encantó, pero ya tienes un mescito, aunque es demasiado divertido. ¡Ay, sí! A mí me encanta ese video. Oigan, ¿qué tal si lo hacemos? El reto de los 7 segundos. Eso es demasiado divertido. Para morirse de la risa en 3 de 1. Pero no quedaría muy guadito. Pues no, amiga. Este video va a ser tan épico, tan extremo, tan increíble que va a mover el cosmos de la Tierra. Así es mi querrita Sony. Yo creo que tenemos que empezar este año con toda haciendo retos extremos. Lástima que Lila no está. Creo que a ella le hubiera encantado hacer este video. Pues invitémosla a jugar. Este video va a ser tan épico que va a traer a Cosmo y a Wanda. ¿Cómo dijo Poli? Poli. Es el cosmos, no Cosmo y Wanda. No son los padrinos mágicos, Poli. Además, Lila es una persona muy responsable y respeta su aislamiento. Ella no puede venir. Bueno, es verdad. Pero acuérdense que para que exista la tecnología, amigas, podemos jugar con ella a distancia. Y será videotecnologico.com. Deberíamos decirle a mí qué vida y nos ayuda a grabar. Ay, sí, ay. Vamos, sí. Vamos a darle. Minutos después. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido. Llena de maria y color. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, coloridas, el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de los 7 segundos durante todo el día. Y vamos a grabar la reacción de todo el mundo. ¡Uy, qué horror! Además, vamos a llamar a Lila porque la extrañamos mucho. Y vamos a jugar con ella por videollama. ¡Llamante! ¡Ah, qué bien! ¡Hola, Lila! Ya me 7 segundos para compensar tu amor por Nando. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Sabes qué curso se ha comido? No, 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 no. ¡Ay, Poli! Ya va. Ay, amiga. Te llamamos porque vamos a pasar todo el día jugando el reto de los 7 segundos y queremos que nos acompañes. Así que el reto consiste en que tienes solo esos segundos para cumplirlo. Y si no lo cumples, pierdes. Exacto. Por ejemplo, como Sonny tiene 7 segundos para comerse este huevo crudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, qué chido! ¡Ah, qué chido! ¡Lo logró! ¿Pero qué acabo de ver? ¡Ay, no, eso fue horrible! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No! Estoy buscando el reto de este huevo y quiero hacer un poquito aquí en la casa. Así que... ¡Mía! Tienes 7 segundos para comerte una cucharada de mayonesa sin gustar. ¡Ah! 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 ¡No me hagan vomitar! ¡Pásatela, pásatela! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, espérate! Bueno, ¿qué? No, vamos a Yolaventuras, vamos a hacerlo a los de mañana, quiero hacer más nosotras. Vámonos para Yolaventuras. Vámonos. Veintialitos más tarde. Ya estamos aquí en Yolaventuras y solamente falta encontrar la víctima que va a caer en nuestras garras. Díganme quién está por ahí para que sea nuestro siguiente víctima. Ya miramos, ya miramos, volteamos. Que no nos veamos tan sospechosas. Miren, miren, allá está Yolo, allá está Yolo. Mira lo que está aquí cocinando. Espera. Ok, listo. Hola, Yolo. Hola, Yolo. ¿Qué va? ¿Cómo estás? Saluda Lila, mira. Hola, Lila. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue? Bien, mucho mejor. Estamos aquí grabando un vlog, ¿tú qué haces? ¿Estás cocinando? Eh, sí. ¿Quieres un pancito? Cosí, Yolo. Yolo. Tiene siete segundos para echar esta línea en la cabeza. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es llevarlo al extremo, soldado. ¡Muy bien! Bueno, ahí está la actitud. Nunca reten al capitán. ¿Te queda claro? Bueno, eso era todo. Adiós. ¿Para eso vinieron? Sí. ¿Te regalas? ¡Te regalas! ¡No! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¿Algunos centímetros más tarde? Ay, no, Yolo es muy chistosa, se veía terrible. Así es que me gusta a personas arriesgadas, por eso. Mía, tienes siete segundos para meter el pie en el inodoro. ¡Gracias, despide! Vete, dale, dale! Siete. Seis. Cinco. Cuatro. No. ¡Tres, dos! ¿Qué te pasa, cómo está ese pie�로? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya, ya, ya. Esto me gustó y también me impresionó. No daba un pie por mía. Los pixiis, los pixiis. ¡Uy, amiga, qué asco! ¡No puedes ni poner el pie! ¿Vale a Valdana aquí? Ay, qué asco Lila, ¿qué te pareció el reto? La mejor fiesta que hay La verdad, me divertí demasiado Chicas, pero la verdad me siento un poquito cansadita Voy a acostarme un ratito Ah, bueno, amiga, más tarde te llamamos Más tarde te llamamos para otro retico Chao Adiós Adiós Mi mía, qué asco, no sé cómo se siente Yo vi un mojón, estoy segura Claro que no, no había ningún mojón Pero yo soy una chica arriesgada Que lo puedo hacer todo cualquier reto Así que más bien busquemos la próxima víctima ya Miren, allá viene Jota, allá viene Jota Tú eres tú, ahí estoy, ahí estoy Jota ¿Qué quieres? Mira mi corrido en arco ¿Qué haces Jota? Estamos grabando un video Estaba editando un video Jotica, estamos grabando un video ¿Quieres participar? No sé Dí que sí Dí que sí Sí, estoy Bueno, tienes 7 segundos para lamerla en la espalda, Ricky Toda la espalda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pobre Ricky No, 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 me voy a lavar los dientes Amigas, vamos a dar el segundo piso a buscar más víctimas Vamos, vamos Un traumante Sí, bonitito Bueno, chicas, miren Yo creo que la víctima perfecta es Ángel Y le vamos a sacar más a él que él es el amor Ay, sí, sí, sí Dios mío, pero no se pongan bravo Pero hay muchas personas también aquí Sí, exacto Hola 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 Chicos, ¿cómo están? Hola Ángel Hola Ángel Polly, tienes 7 segundos para darle un beso de cachete a Ángel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estoy feliz Me preparé, me preparé Landa, no te rías ¿También quieres uno? Se puso rojo Ángel Ángel Tienes 7 segundos para hacernos cuál es tu polaridad ahorita 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ay, no te rías Dios mío Para mis besos Ya sientese, señora, por favor Ay, Nando, estás muy chistosito, ¿no? Después de ese beso cualquiera Nando Tienes 7 segundos para meterte a la ducha con ropa 7, 6, 5, 4, 3, 2 Mira, pero tu solo está prendida Prendela más Prendela más, prendela más. ¡Avierta, abierta! Demuestra tu poder aventurero. Eso me gusta, me gusta. ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera! Ojalá, se está quedando con agua fría. ¡Calamardo! ¡Ahora eres más guapo! ¡Corre, no mires atrás! ¿Y Solísio? ¿Vamos a entrar? Esa será. ¡Dios mío santo! ¡Hola, Yolito! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Me estoy limpiando el desastre que hicieron! No, 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 no es para nada eso. Yo lo siento hasta aquí un momento. Necesitamos preguntarte algo importante. Sí, es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa? No me preocupe. Lo que pasa es... ¿Qué? ¡Tienes 7 segundos para ponerte este labial! ¡7! ¡6! ¡5! ¡1! ¡4! ¡3! ¡4! ¡2! ¡1! Me gusta, se vio. ¡Dios mío santo! Parezco el... ¡Bromas! El bromas peligroso de tu zona. ¡Yo soy el Jogger! ¡Yo soy el bromas! ¡Ah, te quedé lindo! ¡Ay, Paola! ¿Ese es ese color? Sí, ese color como que luce. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan! Lo importante es que te llamas a decir en serio. ¿Qué? Que tiene 7 segundos para olímpico a Sony. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Dale, hazlo! Bueno, sí, es que... Bueno... ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! 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 ¿A qué se referirá esa opción? ¡Qué raro! ¡Mía! ¿Tú por qué me pusiste el beso con YOLO? ¡Ay, fue un besito en el cachete leve de amigos! ¡Mira! ¡Mira quién está por allá! ¡Es Poli y Yamil! ¡Yamil! ¡Ah! ¡Vamos a molestarlos! ¡Este es tu nivel de maldad! ¡Hola amigos! ¿Cómo van? ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Qué toman? ¡Té! ¡Té y... ¿Por qué está llegado? Queremos ver lo saludable la gente de esta casa. Quiero decirles algo muy importante y es que... ¡Tienes siempre segundos para comer ese sándwich! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Ay Dios! ¡No lo lograron amigos! ¡No! ¡Malísimo! ¡Ay no! ¡Pero quiero decirle que Poli me sorprendió! Poli tiene la boca muy grande. ¡Oh my God! ¡Espérate tantito Timmy! ¡Estás asustando a la gente! ¡Ay Poli! ¡Pobrecita! ¡Me encantó! ¡Está chistosita mía pues! ¡Tienes 7 segundos para bajar una nota panda que diga que es lindo! ¡Ay no! ¡7! ¡6! ¡5! ¡No te quejes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡6! ¡Se la voy a dejar aquí! ¡2! ¡Ay no creo! ¡1! ¡Atentamente mía! ¡Atentamente mía por favor! Se la valgo porque estaba difícil. Sí. Se lo voy a dejar aquí. ¡Eso! ¡Yo no creo que sea tan lindo! ¡Ay mía! ¡Panda y mía! ¡Dándose besitos en un árbol! ¡Panda y mía! ¡Ah sí! ¡Muchistosita, muchistosita Sonny! ¡Ahora! ¡Ay tú! ¡Tienes 7 segundos para escribirle a Lino por mensaje que te gusta! ¡Ay no! ¡Qué va a pasar! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Sí que me aman! ¡Ay déjeme decirle que es una broma por favor! Ya estoy muy cansada que adentro deberíamos ir al parque a pasear abajo. ¡Vámonos! Estoy de acuerdo. ¡Vamos! ¡Enhorabuena por esto! ¡Ay miren ahí están las chicas! Tengo un plan. ¡Hola chicas! ¿Por qué me dejaron? ¡Ay es que por qué estaba que se hacía por todo! ¡Ay yo estaba comiendo fresas con chocolate! ¡Ay que delirio! ¿No nos trajiste? ¡Ay yo quiero! No, pero si quieren tanto chocolate les puedo dar un poquito. ¡De acuerdo! ¡Sí yo quiero! Miren les trajo una cucharita y todo porque tiene 7 segundos para untarse las manos y evitar por allá a esas personas que están allá que me dice papá. ¡Ay no! ¡7! ¡Ay no! ¡7! ¡Toma! ¡Es cierto! Espera, esperenos un segundo porque toca ponerlos el tapabocas. ¡Es cierto! Sí, porque la aseguré a primera. Todavía no cuentes. ¡7! ¡7! ¡7! ¡No sabes que soy penosa! ¡4! ¡Ay y a quién le decimos a quién le... ¡Ay no me llevo! ¡Ay no me llevo ese papel! ¡Ay no me llevo ese papel! ¡No me llevo ese papel! ¡No me llevo ese papel, por favor ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor ayúdame! Alejate por favor un poco. Distanciamiento social. ¡Qué vergüenza! Eso estuvo genial. De verdad no me gustó porque soy una chica penosa. Ay, no. Yo no soy penosa, pero me dio mucha vergüenza. Porque nos dijeron que nos alejáramos. Hay que mantener la distancia. Sí. Fue nuestra culpa. Ese sí es un buen argumento. Oigan, miren por estar hablando de popo. Va, cosí ese popo. Ay, no. Te quiero recoger, mía. Sí, porque yo no puedo recoger. Yo tampoco puedo recoger. Bueno, yo lo recojo. Recogerlo con la boca. Uy, no. Poli. Hablando de popo y de recoger el popo con la boca. Mía, tienes siete segundos para pegar tu nariz en el popo de Baco. Ay, no. Tienes. Seis. Cinco. Cuatro. Huele horrible hoy. Tienes. Abajo, abajo. No, no, no. Esto apesta. Ay, no. Qué asco. Estuvo peor que esto. Ay, no. Asqueroso. Ay, no, mía. Ay, un asco. Ya nos hemos hecho demasiados retos todas y ya todas hemos probado la valentía. Es verdad, es verdad. Oigan, hay alguien que no ha probado su valentía. Sí, es verdad. Eso es verdad. Hay una colorida que no ha demostrado quién es. ¡Lila! Mía, llámala, llámala y le ponemos un reto. Sí, la voy a llamar. Ya tengo uno en mente. Piensa uno bien, bien extremo. Tengo uno bien, bien extremo. ¿No lo tienes pensado? Sí. Un minuto después. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, amigas, fue una fiesta deliciosa. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Cómo les fue con los retos? Por cierto, Lila, tienes siete segundos para hacernos la inicial de tu crush. Siete. Seis. Bueno. Cinco. Bueno, voy a decir varios. X, C, N, J, L, T. Bueno, ya saben que una de esas puede ser. ¡Vamos! ¡No! Ya tienen que deducir ustedes. Bueno, me canto. Yo sé himna Lila. Por dos. Ay, no, 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 no. No pides ponerlo, pues. Dale tiempo. ¿Saben qué, chicas? Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín. ¡Este video llegó a su fin! ¡Gracias! ¡Gracias!